Está intentando lo más grande de veces, no es esto, es que me lleva... Por favor, no me troles, que esto me lleva saliendo Sabía que alguien iba a salir, si alguien salía iba a ser ahora, porque le iba a estar llamando la vidón Vale, perfecto, pues ya tenemos una kill 15, que has ganado una partida con 15 kills Está de puta madre, Adri ¿Dónde digo yo? ¿Qué jugada fue esa? Eh, aquí tenemos otro Por favor, no me dispara a mí, no me dispara a mí ¡Ese va a full! ¡Venga ya! Muerto, que pelota ¿Cómo estoy hoy? Estás peleando con otro, que está aquí arriba, entiendo O está al lado También puede hacer otra opción Eso sí, llevo una escopeta un poco pocheta No tiene ni idea, platino de mierda No sé, una misión contra el reloj O vale, ninguna seguida Ah, vale, vale, vale No, era por saber, que no era, ya ves tú Si se puede seguida, pues de puta madre Cogen los mejores momentos para venir a la habitación, ¿eh? Pero no, no estáis citando la amenaza O vale Yo soy el guerrero dragón Le tengo que hacerle un vale No, ahí no puede, ahí está Hay que estar por el circuito Eh, lo he visto ¿Qué hacía ahí la rata? Anda que se va a mover, desgraciado Pues si que estaba lejos Justo iba a decir Anda que se va a mover para buscar enemigos Tampoco es que me estuviese moviendo yo mucho Y recordemos que no hubo yo haciendo vida Haciendo escudo y todo O sea, que cuidadito con eso Debiste apuntar a la cabeza Lo he intentado, lo he intentado Lo siento, lo he intentado Lo he intentado He intentado hacerle con el Franco Pero he estado dando las balas de lejos Y la de cerca ahora, pues le he fallado Se ha intentado Lo he intentado, lo he intentado Ha sido bueno, la verdad Die a kill, die a kill ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!